Manuel Gálvez, donde aquí ya están en asambleas informativas las enfermeras auxiliares. Doña Zuyapa, ustedes acatando el llamado desde la central, ¿se han unido a las asambleas informativas este día? Así es, buen día Adriana y gracias HCH por la entrevista y mantener informado al pueblo hondureño. Así es, tenemos una convocatoria ya a la filial de Islas de la Bahía, gracias a Dios, y Ciudad Mujer. Semanas atrás han estado en asambleas informativas y hoy es la unión de los 18 departamentos apoyándolos a ellas y también por la violación en nuestro perfil de enfermería, por el no cumplimiento de las actas ya firmadas, muchas actas firmadas con la Secretaría de Salud y la NEA. ¿Van a estar hasta que les resuelvan? ¿Están atendiendo las áreas críticas? ¿Cuáles son las instrucciones? Así es, decirle al pueblo hondureño que somos responsables de la salud de ellos, las áreas críticas están cubiertas y iniciamos con turno A y el paro, las asambleas son indefinidas y progresivamente, si no hay solución de la Secretaría de Salud, vamos a abandonar turno A, B y C, respectivamente, a partir de mañana. Bueno, muchas gracias, doña Suyapa, quien es la representante de la NEA en la Ciudad de Gracia Lempina, se han unido a estas asambleas informativas convocadas a nivel nacional. ¡Nomás será vencida! Con esto retornamos a los estudios principales, les informó Adrián Oliva.